...imágenes, esas imágenes que están ahí. ¿Cómo fue ese día? Usted iba transitando el domingo 18 de noviembre, domingo, se produce un accidente con este taxi que vemos ahí, usted se baja y avanza hacia el lugar del accidente auxiliar. Por favor, cuéntenos. Y así fue, miren cómo quedó el taxi, fue un impacto fuerte. Yo iba en ese momento a entrenar, vestido de Colo-Colo, porque al mediodía entrenábamos y concentrábamos, y eso fue un shock, o sea, yo nunca tuve un choque de esta magnitud y en todo momento es como que estuve choqueado y lo que más hice, hincapié, en ver la salud del taxista, porque cuando yo estaba caminando este tramo, no vi nadie dentro del vehículo y lo primero que pensé, lo peor. Cuando lo vi ahí al taxista, ahí ya me pude tranquilizar más. Los dos carabineros que aparecen ahí secundando el procedimiento probablemente son los dos a los que dieron de baja, ¿no es cierto? Lo más probable, sí. O sea, ahora es evidente... Pero no son los primeros carabineros que llegaron a los lugares. ¿No son los primeros carabineros que llegaron a los lugares? No, porque llevaron carabineros, bomberos, después llegaron otros. Hubo movimientos, o sea, después de yo revisar un montón de cosas. O sea, en ese momento, yo estaba choqueado también por el... Ahora, ese es usted, ¿no es cierto? Sí. Ese es usted. Sí, sí, por supuesto. Es decir, es evidente que usted va manejando. Sí. ¿Qué pasó? Es que no entiendo. Igual que la gente que nos está mirando hoy día. Claro, después se va a entender. Es que, es que... Un momento, porque... ¿En qué momento se le ocurre a usted decir... Porque yo he chocado, ¿no? Sí. Yo he chocado, yo he choqueado al mumochondo una vez cuando iba camino a un entrenamiento en la Chile. De verdad, lo di vuelta en el auto, digamos, los dos. De verdad, un día domingo. Ajá. Se acordará. No, en ningún caso. Uno se toma la cabeza y dice... Choqué, si es un accidente. Sí. Y mire que llegamos a esto, porque usted dice que las razones no son deportivas, pero créame que usted siendo jugador ve en el profe a una autoridad. Y cuando la autoridad de repente se ve metida en una cuestión rara, la autoridad se lesiona de alguna manera. Entonces, esto es relevante. Fíjese que esto directamente, ni siquiera indirectamente, es deportivo. Sí, pero los jugadores ese mismo mediodía sufrieron la verdad de las cosas. O sea, perdón. Entonces, ¿quiere decir que el plantel entero durante cuántos días estuvieron como diciendo mentir? No, supieron la verdad de las cosas en el sentido de cómo sucedió el hecho. Es decir, ¿fue una mentira colectiva? No, no, una mentira colectiva. Supieron cómo fue el hecho. Es decir, supieron... Supieron que el que manejaba era Omar Labrón. ¿Sabían que el que manejaba era Omar Labrón? Era Omar Labrón. Siempre lo supieron mis jugadores. Es decir, sus jugadores siempre supieron que el profe estaba... Era el que manejaba. Era el que estaba manejando. Y por lo tanto, que lo que estaba diciendo para el público, digamos, era Chivas. Sí, pero los jugadores nunca participaron de esto, nunca se quedaron al margen como correspondía. Perdón, lo encubrieron, sí. Le hicieron el aguante. Sí, son cosas que pueden ocurrir. Puede ser que me hayan hecho... Fidelidad de parte de... Fidelidad porque sabía que había otros... Otras cosas involucradas, por eso... Personas involucradas, ¿otras personas involucradas? Probablemente. Por eso digo... ¿Sabes que yo le voy a decir una cosa? Yo a usted le creo, ¿verdad? Yo a usted le creo. Porque así como chocaste vos y dijiste de que... La cagué, ¿eh? La cagué. Y la adrenalina, y qué tarado... Como en otro momento habrás dicho qué tarado que fui... Exactamente. ...en otras actitudes. Sí, sí también, y con otras palabras probablemente. Y bueno, yo me sentí así después. Sí, lo que pasa es que es re jodido tener un... Colo-Colo es una institución muy importante. Viene lo que estoy diciendo yo. Soy hincha de la Chile y me gusta que a Colo-Colo le vaya bien. Le hace bien al fútbol. Entonces hay mucha gente que está realmente... Eso no te lo creo, ¿eh? No te lo crees. De verdad que sí, no. De verdad que sí. Pero lo que le quiero preguntar es... ¿No cree usted que es sano, saludable y que le hace un favor deportivo despejando todas estas cuestiones extra futbolísticas, digamos, para que Colo-Colo tenga la salud de saber exactamente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, mirarse a la cara y decir ya, de aquí para adelante. Sí, por supuesto. Y eso es lo que yo me comprometí que va a pasar. Pero todo tiene un proceso. Los tiempos no lo pongo yo. Los tiempos los maneja la justicia. A ver, entonces era... O sea, yo ya fui sancionado, pero... Sí, sí, lo entiendo, sí. Pero los tiempos no los puedo manejar yo, desgraciadamente. ¿Era necesario mentir? ¿Eh? ¿Era necesario mentir? No. ¿No era necesario mentir? Pero vos no te acordás de cómo arrancó esto. Recuérdemelo usted. Que yo no mentí. Que usted no mintió. Exactamente. ¿Fue Álvaro Romero que llegó...? No, yo no mentí. No puedo decir que Álvaro Romero, porque Álvaro Romero en ese momento no estaba. Llegó al instante. Es insólito este tanto. Claro, vos le querés buscar la vuelta... No, la verdad es que me gustaría no buscarle la vuelta. Claro, y yo tampoco... Me gustaría ir directo a la y echarla adentro. Y directo se hace va a ir, ¿sabés por qué? Se va a ir directo porque por una tontera, por una estupidez, se tomó una magnitud insostenible y donde Omar Labruna fue el mayor perjudicado. Y como Omar Labruna es un hombre de bien, que sí se puede equivocar, porque una equivocación la voy a asumir, pero no todo a lo que se dijo. Que lo que se dijo puede ser lo que vos consumís y lo que no te termina de cerrar. Yo con esto no estoy criticando a lo que dijeron, pero por eso voy a terminar de aclarar esto porque tengo la necesidad. Y no la necesidad porque ahora me he ido de Colo-Colo. La necesidad porque esto, estando en Colo-Colo, no estando, yo lo iba a terminar de aclarar. Usted dice que no va a hablar hasta que tenga las pruebas que afirmen. Por supuesto. Pero usted, usted ya tiene una convicción. Lo que falta es mostrar una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Pero la convicción mía yo la tengo y tengo mi verdad. Usted sabe que hay responsables de esto que no están dando la cara. No digo si están dando la cara o no la están dando, pero es mejor decir cómo se acontecieron los hechos.